La exposición de rechazos de virtudes reúne más de 100 bordados que proceden principalmente de la colección del Museo Transmaye. Es una exposición que gestionó y coordinó en la investigación del Museo Transmaye, junto con otras colecciones como el Museo de las Pistainas, el Museo Textil de Oaxaca y también piezas nuestras del Museo de Historia Mexicana. Esta exposición está en adelante, llega procedente de la ciudad de Oaxaca, nosotros la tendremos y de aquí se va al Museo Transmaye, que es una exposición que nos sumamos a esta generancia a nivel nacional y son de las pocas exposiciones que tratan un tema tan delicado como son los textiles. Los dechados son lienzos que se ejecutan a manera de mostrarlo para practicar diversas puntadas y técnicas del arte del abogado. Sin embargo, no solamente exhibiremos dechados, también exhibiremos algunas otras maravillas puntadas que fueron seleccionadas por su técnica histórica o por su técnica o por su temática histórica y creadores que no necesito es en la elaboración. Como les comentaba, la exposición va a ser inaugurada el miércoles 14 de octubre en la salida de exposiciones temporales del Museo de Historia Mexicana y permanecerá abierta hasta el 17 de enero del 2016. El abogado más antiguo que se va a presentar es de 1827 y estamos hablando de piezas que han sobrevivido a lo largo de más de 200 años porque la importancia que le dan las personas, porque pertenecen a colecciones tanto privadas como de instituciones, al revalorar una pieza exquisita, elaborada de manera manual, se enmarcaba o se guardaba de tal manera de protegerlas de las incremencias del tiempo o del uso. Por eso es que han sobrevivido estas prendas que formaban parte de la vida cotidiana. Estamos hablando de formas elaboradas la mayoría antes de la era industrial. Entonces, también hay cambios económicos que se ven a lo largo de la construcción del guión histórico que vamos a presentar. La segunda exposición que vamos a presentar es aquí en el Museo del Noreste. El Ejército Serena, probablemente alguna de las representaciones aquí de Nuevo Llón, se acercó con nosotros para gestionar algún espacio expositivo para presentar tres exposiciones durante una semana. Pudimos, a través de ajustes en la agenda, facilitar el espacio de las salas temporales del Museo del Noreste y vamos a presentar tres exposiciones que están generando desde el 5 de febrero de 2013 a nivel nacional. Estas exposiciones, una de ellas se llama Sentimientos de la Nación de 1813 y de las Constituciones. Son facibles que se mandaron a hacer desprofesos para esta exposición. Otra exposición, que son tres en una, es numismática, generante, moneda e historia, que el Ejército mexicano, en colaboración con el Banco de México, reunió una cuesta de monedas y billetes que han estado en un zobio en el país. Y la tercera exposición es titulada 35 fotografías alusivas a las actividades de la empresa en el Ejército mexicano. Aquí vamos a ver imágenes sobre los trabajos que hace el Ejército en casos de desastre, de eventos especiales, etcétera. También, afuera, en el Museo del Noreste, en el pasillo que han hecho hacia adentrar al museo, el Ejército tendrá algunos vehículos y módulos, vehículos y de uso especial del Ejército y módulos de información, para que la gente se pueda acercar a lo mejor en la frear, a sobre una actividad especial que ellos van a destacar. Les repito que esta exposición va a estar a partir del jueves, primero de octubre, hasta el miércoles 7 y la entrada es gratuita a esta exposición. La tercera exposición que también tendremos en el mes de octubre, está ubicada, como lo comentó el señor Amabolo, en el Museo de Historia Mexicana, en el segundo piso, temporalmente en lo que hoy es la realidad de casas mexicanas. Esta exposición se llama Poética de la Infancia, y la Poética de la Infancia, los niños en el arte, es una exposición jurada y gestionada por el Museo Nacional de San Carlos, en colaboración con el Museo Nacional de Arte de La Habana, en Cuba, donde tienen más de 70 pinturas que plantean el concepto de niñez en diversos periodos de la historia del arte. El propósito de esta muestra no es hacer una historia de la infancia en la pintura, sino ver, en primer lugar, cómo el arte, a través de la imagen del niño, elabora una comprensión muy aguda de los diferentes papeles que el infante va adoptando a lo largo de casi cuatro siglos de historia y de arte. Se trata, sobre todo, de ver a la infancia a través de las edades de la vida en las que acontece lo humano en su posición menesterosa y frágil. Edades en las cuales la infancia es vida, inocencia, travesura, fascinación, imaginación, belleza, fragilidad y vulnerabilidad. Los niños son todo esto y algo más, algo que es posible apreciar en las 70 piezas que conforman esta exhibición. Están compuestas por pinturas y grabados, dibujos y esculturas, y vienen firmas de la talla de D. Comadrazo, Eugenio Lutas, Joaquín Sorolla, François de Lopat, Germán que duele entre otros. Aunado esto, como un extra para redondear el tema de la infancia, nos abocamos a buscar una colección de juguetes del siglo XIX y tenemos una instalación especial en frente de la exposición. Bueno, entonces, los invitamos a ayudarnos a promover estas dos exposiciones, tanto una como la otra sucede en el ámbito de la vida privada, en el ámbito de la actividad de la casa, y tanto una como otra, las mujeres y los niños, nos van a ayudar a entender los contextos en los que se desarrolla el concepto de mujer o el concepto de infancia. Gracias por ver el video.